Sorbe de su vaso y saluda atentamente. Buenas tardes. Hola Fede. Hola Miro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, acá se tiene auriculares nuevos, con Big Nuevo. ¿Viste? Shur, shur. Estamos seguros de que hemos subido la calidad, muy bueno. Sí, sí, lo vi cuando te estaba chusmeando ahí por YouTube y dije, ah, mirá, se enfierraron los muchachos. Sí, la verdad que estamos muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, todo bien, todo bien. ¿Ustedes? Bien, mirá, ayer fui a ver a las pelotas de Bols. ¿Fuiste a ver bandas últimamente? Ya lo quiero sacar del personaje. Fui a ver a Paul Wilming. Tiene todo armado. Fui a ver a Ciro. ¿Ah, fuiste a Vélez? Sí, fui con Abus a Vélez y gracias a Leo de 300. Vieron el momento, muy topiti. No lo sabían, no lo esperaban. No lo sabíamos. Escuché, me encanta eso, viste, el lunes pite acá al aire por teléfono, cocinando algo, un disfrute fue escuchar eso, así que. Estuvo lindo, gracias. Estuvo lindo. Y bueno, como decía él, muy hermético todo, yo no tenía ni la lista, nada. Fui a disfrutar el show. Un momentazo haciendo bicho de ciudad y pacífico. Lindo momento. Ayer le estoy en el, viste, la trastilla entre la parte de arriba. Sí. Estoy arriba, medio adelante. Sí. Le saco foto a la lista. Sale medio mal, pero asumiendo mucho tenía la lista. Muy bueno. Le saqué foto que te estaba a los pies. Divino. Eso es un objeto preciado, la lista de objeto preciado. Sí. No, pero me mala costumbre creo a tenerla en el show porque es un mal vicio ese, ¿no? Sí, yo estoy chequeando. Es como que si no tengo la lista me falta algo. Sí. Y no tenés la lista. No, yo quiero sorpresa. Entregate. Yo quiero sorpresa, después me gustaría tener el papelito. Depende qué banda, lo que pasa es que también en el momentito de voy al baño, elijo dos temas para ir al baño. Yo cuando tengo la lista vuelvo loco al lado diciendo, ¿querés saber qué es lo que dice? Sí, insoportable. No, yo le digo, después de estas dos viene un bloquecito. Claro, le vas contando. Le vas vendiendo, ¿no? Como que la venta. El bloquecito reggae, ponéle que. Y no sabés lo que son los dos. Saltando, si supieras. El bloquecito reggae lo voy anticipando. Claro. Me gusta mucho. Y hay páginas que, no sé, hay gente que sube todo el tiempo la lista de los shows. Setlist. Lo que tiene, claro, setlist.fm. Me gusta. Chequeo antes de ir, claro, tiene un listas, tiene canciones como así, ¿qué querés comer hoy? Y te va sirviendo, visto que sos restaurant sin carta que te van. Y las retoca, y las retoca. Por eso, era medio difícil de anticipar. Y de conocerlos, capaz que con todas las bandas, pero en Los Piojos pasaba mucho que el tema del armado de la lista. Sí. El armado de la lista es, digo. A muerte, ¿no? Podría haber una reunión en la ONU que no se termina. Aparte, no, Andrés hacía la lista y algún show, ponele un show importante como no venía a la lista, no venía a la lista, y sobre la hora vinieron temas dificilísimos. Muy bueno, muy bueno. Me estás matando, Andrés. Hace 20 años que no lo tocas, te tenés que poder ensayarlo. Muy bueno, me gusta. Después sale solo, pero si te clavó un manis, ¿eh? Una puti ahí. Hubo una época, una época oscura de Metallica, cuando vino acá al Estadio de la Plata, que tenían como una ruleta para elegir canciones, ¿viste? Como de... Ah, no, no. Que en vez de Metallica después volvieron a levantar y estuvo mejor. ¿Suelen hacer...? Bueno, hizo, creo que Andrés. ¿Qué prefieren? ¿Entre? Hizo entre una y otra. Sí, entre ruleta y... Ah, bueno, no quiero... Bueno, los Rolli en el que fuimos de la Plata después. Habían hecho una competencia en redes, en Twitter en ese momento creo, donde había que votar entre Angie y otro temazo como que tenía, no sé, Digi's a Rainbow o... Era un tema como... Y yo no quería que gane Angie y ganó Angie y fue un momentazo. Angie, sí, sí. Claro, pero el otro era demasiado bueno, ya ni me acuerdo cuál era. A mí se me derrumbó un poco el mundito cuando vino Madonna, que hizo una serie de shows y los grababan para un DVD y vi dos. River. Madonna en River. Y en un momento dice, bueno, a ver, ahora uno de ustedes va a elegir la próxima canción. A ver, vos. Y uno ahí, viste, en la valla, ¿cómo te llamás? Tomás, ¿qué canción querés? Like a version, dice el chabón. Bueno, tocan like a version. Al día siguiente dice, bueno, vamos a hacer un momento ahora para no elegir a alguien. A ver, Tomás, ¿vos cómo te llamás? Y era el mismo chabón. Y era el mismo chabón y eligió like a version. Ahí tiene que encontrarla. Bueno, en cambio, cuando vino, se chapaba una del público. Se chapó tres distintas. Viste, yo venía una. Tres madres de Plaza de Mayo. Una abuela, una abuela. Pidió que sea esa condición. ¿Y fue piojoso el show? Muy. Más allá de lo de Piti. La lista fue piojosa. Fue muy piojosa. Sí, fue Angelito Lube Marfil. Arrancó con el balneario del Doctor Ecroto. Babilonia. Babilonia, más al final. Bueno, ruleta. Y ahora se me van. No, bueno, pero sí, un montón de... 70-30. Sí, sí, sí. Fue piojosa. También pensaba eso, ¿no? Como quizás un poco más... El tiempo, viste, lo va amigando con el repertorio, quizás Andrés. Viste, saca un primer disco solista. Y decís, bueno, va a dar canciones porque tengo que llenar un show. Claro. Pero... Ahora, claro, tiene un montón de discos. Tienes tres discos, ¿no? Un poco más. No sé. Sí, o más. O más. Pero sí, fue bastante piojoso y toca el Movistar ahora en diciembre. Muy bueno. ¿Y qué tenemos en el menú bareiro? Y el menú bareiro está bien. La charla está previa de Los Piojos porque lo que traje son canciones escondidas en discos que escuchamos bastante. Me gusta mucho. Con canciones escondidas, ¿a qué nos referimos? No son canciones inéditas, no son canciones que se publicó una canción que no salió nunca. No, no, no. Una canción que está en un disco que tuviste en tu casa. Sobre todo tiene que ver más con una foto de una época, ¿no? De tener discos físicos y que encontrarte en un momento sería lo más parecido, pensaba recién viniendo para acá, a una escena post-créditos en una película, ¿viste? Sí, sí. Una película de Marvel. Termina la película, van los créditos y había una escenita más que aquel que la pescó, que se quedó en el cine o que tiene el dato, la va a buscar. Y hay muchos discos bastante conocidos que tienen canciones, obviamente que no son de las más conocidas, pero en un caso de las canciones... Pero que quedaron medio desapercibidas, ¿no? El traco oculto, ¿qué? No, el traco oculto. El traco oculto. No, claro, el traco oculto. Sí, vamos, vamos. El hijo de Cerati tiene... Sí, sí. ¿Numeral, decís? Sí. Ah, pero ¿sabés qué? También. Me fijé en las tapas de los discos y numeral está, como diciendo. Ah, ok, ok. El traco 14 sería, o el 13 es numeral. El truco era, en un momento, una vez que nos dimos cuenta que empezaba a salir el último tema, ¿por qué dura 14 minutos y dura 14 minutos? Porque dura 4 y a los 8 arranca 14. Exacto. Lo que pregunto, de la misma manera que ahora salen canciones y no discos completos, con la llegada de Spotify y las plataformas, se murió el traco oculto. Pasan varias cosas. Hay diferentes discos, como por ejemplo este que estamos escuchando, que es Tercer Arco de los Piojos, en el que la última canción, que es, si querés, la 2, Gonza, pasa lo que dice Clemen, dura 8 minutos en Spotify. Y después hay otros discos que ya la canción oculta, y que un poco agradecemos, está separada. O sea, rompen el chiste, pero te dejan más fácil el acceso a la canción. ¿Y acá cuál es la que está escondida? Y acá, bueno, es después de esta canción que es Verano del 92, que es la última. ¿No? La canción oculta. El disco es Tercer Arco, tienes que ir a Libertad, Taxi, Voy, el Farolito, todo pasa. Maradó, muévelo. Le fue más o menos Tercer Arco. Sí, estaba flojo de inspiración. La lista de temas y un poco lo que dice Clemen. Al atardecer, qué maso. Al atardecer también, hermoso. También pasaba que, seguramente después entramos, pero bandas de afuera, la edición nacional, venía cortada. Y yo tenía Nevermind, tenía el de acá, y le daba para adelante porque no entendía la lógica y no había nada. No había nada, pero en otras ediciones sí había unas cosas. En este caso, en el 03, porque Verano del 92, si ves el disco y se dura 8.000, 7.000, 10 segundos, pero la canción, Verano del 92, dura 4 minutos 41. Entonces, ¿qué pasa después? A la Dani Buira. Con Dani Buira, es que realmente era chilinga. 10 segundos después del silencio, y arranca esto. Yo estoy seguro que alguien le va a decir, uy, ¿te acordás de esto? Esto sería el tema oculto de Tercer Arco de los Piojos. Uy, ¿te acordás de esto? Chilinga. Toto y el Negro. Y ahí entra Andrés. Yo lo encontré como, ah, ya se van los Piojos. No sé cómo se llama, porque de hecho lo busqué, es si en Zadí que estaba registrado como él, con ese nombre no estaba. Como una coda, una especie de bis oculto en Tercer Arco. Y este tema, de hecho, lo tocaron en Arpegios en marzo del 96, meses antes de la salida del disco. También está en YouTube. Pero sí, sería lo más parecido a una escena post-créditos. Pienso en películas con escenas post-créditos, pienso en Deadpool, Iron Man, Harry Potter y la Cámara Secreta. Austin Power 2. Rápido y Furioso, está con un perfil bastante parecido. Cambiamos el disco, el año es el 95, y el disco es el siguiente. Otro. Alanis Morissette. Un plagado de hits. Película con el SEA post-crédito John Wick 4, pero viene tipo 20 minutos después, la mitad de la gente no la vio. Eso es ahí, eso es ahí. Shaggy Little King. De la canadiense Alanis Morissette. Que también el disco cierra con una versión alternativa de esta canción que escuchamos en el 05 Gonza. You oughta know. Exacto. Me acuerdo a la versión de Mil Monalisas. ¿Verdás? Una banda llamada Mil Monalisas, tenía la versión You oughta know. Nombre de la banda. Esta es una versión alternativa y cuando termina la canción, cuando termina el disco, hay un minuto de silencio que no vamos a dejar en este momento, y comienza otra canción, que es Acapila, y es esta. I went to your house. Your house. I opened your door with a ringing the bell. I walked down the hall into your room. Dormí Kunza, un poco, ¿no? Canción de Kuna. Sí. Está buenísima para una voz. Qué voz. Qué voz que tiene. Tener la pelo. Después, de hecho, ella lo incorpora como esta canción al show y la viste con música. Pero es hermoso que se permitan estas cosas. Esto te cagaba el shuffle. Si vos te ibas a bañar. Te tocaba esta canción y de repente pasaba tres minutos hasta que empezaba esto y decía, yo quería escuchar a Ironic. No, me cagaste la ducha. Si no sabés cómo te van. La ducha entera. Terrible. Un caso donde la canción oculta termina siendo corta difusión, algo poco habitual, es en un disco del 79, que es el siguiente. Esta canción cierra el disco, entre comillas, la banda es de Clash, London Collier es el disco. Era oculta. Revolution Rock. Es la canción, no es la oculta. Es como para ubicar en tiempo y espacio de qué banda y de qué música estamos hablando. Esta de los Cadillacs. Sí. Esto es glorioso. El lado cuatro, la cara cuatro. Exacto. Pero ahí tenés la lista de temas. Y la última, el lado cuatro, es Revolution Rock. Pero, 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 como diría Jorge de Terriblezú. Llamá a tu viejo, llamá a tu vieja. Y todo, todo, todo va a estar bien. Ah, no, la última es increíble. La última es espectacular. Sí, sí. Este golpea la canción. Llamá a tu vieja. Qué buen tema, ¿eh? Exactamente. Raúl Luchon Rock de Los Clash, cerrando London Collier. Y después apareció una canción que no queda en la lista de temas, que es una canción oculta y que termina siendo corte, que es la siguiente, que es un temazo. Tremendo. Llamá Train in Bain. Tremendo. Es el tema. Con un estilo ya que... Tiene siete, ocho temas que son el tema, pero este es uno de esos siete, ocho. Para mí este es uno de los mejores discos de la historia del rock. Sí, sí. Podemos hacer una columna aquí. Y este es uno de los mejores temas de uno de los mejores discos. Los temas que cantaba Mick Jones, los temas más pop. Claro, y que en algún lado leía como que este tema es considerado como el punto de inflexión entre... Que quiebra un poco la relación entre Joe Strammer y Mick Jones respecto al estilo. ¿Pero qué estamos haciendo? Como una charla así, un poquito más comercial, entre comillas, más pop. Es que para ser influencia de tantas bandas tenés que manejar una gama amplia, claro. Bueno, después sacaron un triple después de esto, o sea que por ahí ganaba Strammer. No, Strammer. La primera canción oculta... The Future is Unwritten, siempre lo vamos a recomendar. ¿Cómo? The Future is Unwritten, es el docu de Joe Strammer. Esa para ver en Amazon Prime. Siempre vale la pena. En la primera canción oculta se la atribuyen a los Beatles, una canción que se llama Her Majesty, que después está en Abby Rodgers, como un Hayden Track también, que no lo traje por un tema copra de toda la cuestión, pero hay un artista que se influenció en esa canción, o dijo haberse influenciado en ese disco de los Beatles para incluir una canción oculta que Clemen mencionaba recién a la banda. La canción es la siguiente. Esto sería el cierre, ¿no?, de Nevermind, de Nirvana. Esta época, esos colores. Este sonido me traslada. También lo mismo, el disco. Última canción esta. Pero, 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 después de un ratito, aparece esta cosa que es una cosa medio... Más de EFO, digamos, vamos a decirlo, con todo respeto. Me caí arriba de una guitarra distorsionada. Él mató una guitarra distorsionada. Sí. Este es fin de semana, ¿no?, en una pack. Sí, bien. Él mató. Sábado y domingo. Sábado y domingo, él mató. Es que yo me acordé de un ejemplo acá, pero no sé si... Pero es muy... Hay mucho que no quedó, que estaba en la lista, pero será para un volumen. Los brujos en San Cipriano, en el segundo disco. Lo anotamos, lo anotamos. Espectacular. Tiene un tema oculto también. Gracias, Javier. También tenía temas ocultos, me parece. Catupecu me soplaba Marto también. Cuento de Capital con un tema de Pechmo. Está gritando el cantante. Sí, está como... Estas nirvaneadas. Son nirvaneadas totales y surgen tratando de grabar Litium. De una toma así medio que pintó para otro lado y después la grabación quedó y la deciden incluir como traco oculto, inspirado un poco en el caso de los Beatles. Vamos a un caso local, hacemos un saltito en el 10, nos vamos al 95. Todo es más o menos la misma época, ¿no? Esto es Remisero de los IKB. Que no es el fin del disco. Hoy Uber Driver, ¿no? Claro. Pero sí tiene esto. No hay tanto bache de silencio, pero está este... Tiene una de pileta. Esto está en el videoclip también. Está en el videoclip y está en el disco también. Y es esta canción, la próxima, de Pacífico. La banda del papá, Ema, ¿no? Año 72. La canción se llama Una estela sin final. El cuelgue también en un disco que tiene que se llama Cuentito, en una canción que se llama Galope. Al final hay un pedacito de Wonder Boy, que es una canción de ellos previa, vieja, que también la incluyen así como un chistecito. De canciones ocultas en discos que conocemos, estamos hablando, esta tiene toda una luminosidad que esta otra no. Año 2004, pasamos de década, es la argentinidad del palo de Bersuit. Esperaría que no te asusté en este instante de sinceridad, mi corazón. Qué lindo estuvo la versión de Penis y de Noguita del Sur. Impresión, inesperada, aparte. Porque de la nada le tiramos y largó y la soltó por la mitad. Impresionante la de Silvia Rodríguez también. Sí. Impresionante, impresionante. Disco doble de la Bersuit, la argentinidad del palo, un disco que escuché y escuché y escuché. Y que cierra con esta otra canción que se llama El viento trae una copla. Muy de los shows en vivo también. Oh, sí. Un mundo pacto ahí. Esta banda, Bersuit, ¿qué porcentaje de chances maneja de juntarse con Cordera? No sé cómo terminar, no tengo idea. Para mí después de ver el documental, nada, cero. No, para mí ahí, yo pongo una luz ahí. O sea, te puedo decir, 10 bandas antes. Lo que sí te puedo decir es que, no sé, Bersuit, pero que Gustavo está de recontravuelta de todo. Y digo, no por necesitado, sino porque hoy se abraza, se abrazaría con cualquiera que tenga ganas, que tenga voluntad de sentarse a hablar. Lo veo a él resiliéndose. Sé qué palabra utilizar, pero se entiende, ¿no? Lo veo en ese plan. Más que la banda, o sea, la banda es que Cordera vuelva a Bersuit. Porque Bersuit existe. Claro. Bersuit sigue. Pero el documental te muestra, por ejemplo, que la mujer de Cordera, hermana de Pepe Seve, están peleados a muerte. Sí, sí. Pero pará, ya hicimos o haremos, o no sé, de regreso así de bandas que vuelven, ¿viste? Porque es como un tema. Sí, me gusta. Acá decíamos que el Indio Sky. Lo escuché. ¿Qué tomen, güey? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. No hace falta que graben un tema, un disco, pero los piojos, ponele, ¿no? Esto con la de Pity, tan biónica que de golpe se junta, caballeros se volvieron a juntar. Estaba pensando en los pericos con el santo Sanexperico, con el baiano. ¿Es así que no la veo? No, eso es imposible. Eso la veo en Japón. Un show. Un show. No, 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 no. ¿Sabés? Un show. Ciro subió un par de veces con ataque también. Ciro Pertussi, Ciro Pertussi con ataque. Esa me gusta. Hay una que pasó así de una sola vez también, que fue cuando se juntaron las pelotas y vidrios a tocar a Río. Increíble. En un show. Cada mucho pasa que tocan los dos y suben Gillespie, Petinato y Andrea. Pero ahí hicieron creo que tres, cuatro canciones. No, no, la de Sumo, esa sí, sí, en River. A mí me gustaría un fan people con la formación de los dos primeros discos. Ahí me vuelvo, eso es imposible, pero me vuelvo. Porque también incluso hasta se reunió Soda con Gustavo ya fuera de este plano, digamos. Sí, es cierto. La reunión es lo que manda. Soda Mono. Manda, sí. Exactamente. El disco es la Argentina del Palo. Esta es la canción final que se llama El viento trae una copla. Basta, rata. Que es el próximo corte. Escuchamos cómo termina. Y tiene de... Si querés, mandémoslo. Gracias. Acá Nacho Greco me tira ratones en el hipódromo. Un gran regreso. Ratones. Impresionante. Buenísimo. Buenísimo. Me lo perdí en el hipódromo. Por suerte está el doku. Hay momentos de ese show que Juanse vuelve a ser Juanse. Eso es lo más lindo. Me encanta. ¿Terminó? Terminó. Más no. Porque hay una grabación chiquita, muy casera. Me lo imagino una van. Controlo yo. En el microjornice de Dani Suárez, una de las voces de Bersuit. Y lo que se escucha es esto. Una improvisación. Supongo, no sé, si Tito o si Pepe Céspedes en la guitarra. Me encanta porque cuando lo buscás, siempre hay un fan que dice, esta es la mejor canción de Bersuit. No, no creo que sea la mejor canción. Sí, sí, pasa, pasa. ¿Sabés que me acordé de lo mismo que el tema Peposo? Perdón. Le digo, está José o eso. Claro, claro. El tema medio que es un chiste entre ellos. El número uno. Que tú querés. Me acordé la de Fan People porque no, hay una que homenajea a Fan People que en realidad no es una canción, es un chabón pidiendo que hagan pogo en un recital que después lo homenajea al cuelgue. Cuelgue, sí, claro. Lo único que te voy a pedir es un poco de pogo. El boss and people esa. Pero eso sonaba antes de un tema de Fan People, no era el cierre de la canción. Para mí era después. No, para mí era después. Ah, yo siempre lo escuché como el arranque antes de un tema de Fan People. Esta canción está titulada, como siempre, Triunfar al Amor, desde Bersuit, de la Argentina del Palo. Un disco doble que tiene un montón de canciones, pero no conforme con eso decidieron incluir una más. La próxima es de Rammstein y tiene una particularidad que no es un tema oculto al final del disco, sino que es algo que, bueno, que ya no se puede hacer, pero con un disco físico y un mini componente, quería usar esa expresión, hubo un loco que descubrió que atrasando el tema uno, o sea, dándole rebobinar el tema uno, 40 segundos, había algo. Muy bueno. Y lo traje para que lo escuchemos en el Corte 15. Es un manifiesto, ¿no? El disco es Rise, Rise, de Rammstein. Se pone el disco y se atrasa. ¿Tracuno? Eso es el tracuno, vamos a mirar. Este es el tracuno, pero... Vamos para atrás. Lo atrasamos un poquito y lo que se escucha es algo bastante pertur. Me gusta. Es un fragmento de una grabación de la voz de cabina de un accidente aéreo en Japón en el 85. Alarma prendida. Bueno, y eso tenías como una especie ahí de easter egg, digamos, dentro del disco. Me gusta, me gustó. Significará algo o lo pusieron por joder? Y el disco se llama Viaje, Viaje, así que debe tener como esa... Y ese accidente aéreo creo que con mayor cantidad de muertos me parece de la historia o algo por así. Hacemos un salto. El 16 nos vamos a un disco en vivo para ponerle marco a un disco de estudio que contenía esta canción. Se viene la serie, ¿eh? Sí, lo vi, lo vi. Robbie Williams Field en Network. Estoico show ahí que juntó apenas 250.000 personas. Era parte de la gira de un disco llamado Escapology del año 2002 que contenía esta canción. No tiene nada que ver salvo con lo de la boy band, pero ayer se juntaron los Sensing. No, no lo sabía. Sí, hubo reunión de los Sensing en los BMA Awards. Y los Magneto, también, Magneto Terapia. Sí. Pero bueno, con Justin a la cabeza, pero los otros también ahí. Los Parchís. Los Parchís. Ocho integrantes, siete brazos. El disco Escapology cierra con una canción que se llama Nansong, pero después se oculta esta otra atrás. En el 17. Esta es la última canción, lo de siempre, ¿no? Silencio, uno se está bañando y te clavan siete minutos de baches y la puta madre. Me cagaba la vida, se te enfría el agua, ¿viste? Sí, con eso me mataste. Y esta sería la canción oculta. Pero este disco no solamente tiene una canción oculta, sino que tiene dos. Si no se puede, es pesado, Robbie Williams. Que es la próxima, en el 18. Es una canción más linda, de hecho a mí me gustó más. Más cancioncita, me la imagino quizás cantada por un Alex Turner hoy. A ver si llegamos a escucharla. El disco Escapology de Robbie Williams, año 2002. La segunda canción oculta es la siguiente. A ver. Está bueno el tema. El fin, ¿no? Como lo van corriendo, el fin. Muy bueno. Qué buen registro de voz. Divino, sí. No sé si es que carece de efectos o que tiene un efecto que lo hace parecer así. No, no, yo creo que cómo está grabada, ¿no? Como lo cerca que está el micrófono quizás. Lo dijiste como verdadero. No sé si carece de efectos. Un primo hermano mío. Que otro día raptaron a mi suegra. Venía para la radio. Son chistes de suegra. Mientras venía para el teatro. Me pidieron 500.000 dólares de recta. Les deí un millón para que no me la devuelven. Siempre es el mismo. Es que no, quédese la. Vamos a la última. Hacemos la última. Año 2000. El disco lo hemos escuchado. Sobre todo creo esta canción en el corte 19. Se llama Ray Sol. El disco es de Fito Paez. Bancatelo. En algunas notas él decía que esta canción particularmente es una idea de cómo él ve Buenos Aires, cómo Fito ve Buenos Aires. Y que hay una puteada que es liberadora, que es la frase del tema. Según él en alguna nota, obviamente la puteada es la siguiente. Este es el que tenía a su hijo Martín en la tapa. Exactamente, es un álbum dedicado e inspirado por mi hijo Martín. Gracias Martín por regalarme este gajo de inspiración de Siafito en su Facebook. Y esta es la puteada. Este es un videoclip dirigido por Ramiro Ulla, si mal no recuerdo. Y en un momento transan dos lingeras. Mirá, me acuerdo como la toma del entazo. Creo que es una chica con un lingeras. Ah, ok. Porque se iban como pasando, viste, el beso. La baba. Un disco que dice, empecé pensando en un disco triple, un disco enorme, pero escuchando material, comenzarme para la otra punta. Y terminé pensando en este disco, unos 40 minutos, un álbum a la vieja usanza. Estamos en el año 2000. El disco es Rey Sol. La canción El Diablo en tu corazón. Y la última canción del disco es la siguiente. Ojo, O'Higgins. Esta es la última canción oficial del disco. Se llama Regalo de Bodas. Me mando un abrazo a Nico de Mundo Pá. Es una cuenta que es muy seguidora de todo lo de Fito y me mandó estas citas. Dice, Regalo de Bodas es exactamente eso. Fue para Cecilia Roth el día que nos casamos. Mucho no me animaba a mostrársela, pero se la canté a Charlie y me alentó, cantársela que se va a morir. Ojo, también le regalé un anillo. Dice, Fito, de este tema. Es el último tema de Rey Sol. Si va sola la canción. Todo bien, pero... Te tratan de amarrete. La canción es divina. Y cuando concluye este tema llamado Regalo de Bodas, hay un silencio de tres minutos y aparece una canción que a mí siempre me gustó mucho, que es la canción que va a cerrar la columna. Voy a leer esto también que decía Fito. Dice, este tema iba para abrir el álbum. Para mí el 13 es un número de buena suerte. Yo nací un 13. Después pensé que era meterse con energías tremendas, entonces lo puse atrás de todo. Y es algo muy íntimo y celebratorio. Y es la canción con la que vamos a concluir esta primera edición de Canciones Ocultas. Podríamos hablar de Colpi, de Basónicos, de Cerati, de Blair, de Fabi Cantillo, de Queen's, de Toneys, de Catupecu, del Cuelgue. Pero me parecía linda cerrar con esta canción que es muy linda, es cortita, divina, es Fito al piano. Después se suma a la banda y se llama 13. ¿Les parece? Dale, claro. Canción Oculta de Rey Sol, entonces Fito Paez haciendo 13. Gracias a mí, buena tarde.